Gracias Estudios, River salió campeón y si hay un responsable de este éxito es el director técnico de este sensacional equipo. Es un placer presentarles al señor Ramón Díaz. ¿Qué tal Ramón? Encantadísimo primero y felicitaciones por mucha de las... Yo veo gente, gente, vine acá. Perdón, pero... Se ve que con la huelga no se puede jugar, principalmente... Qué lindo que opine el fútbol una persona que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Cómo que no tiene nada que ver con el fútbol? ¿Cómo que no tiene nada que ver con el fútbol? Me querí escuchando la felicidad a un muchacho como yo. ¿Cómo va? ¿Palito? ¿Bien? ¿Cómo Palito Ortega? ¿Pero vos sos riojano? ¿Qué? No. ¿Sos riojano? Entonces si no sos riojano. Tenés que ser riojano para hablar. Por favor, señor. Hay tres riojanos formas. ¿Quién es? Uno sos vos. ¿Quién sabe quién es? ¡El Ramón Díaz, señor! ¡A Ramón Díaz! ¿El otro riojano? ¿Y el tercero lo que no sé? Reynoso. Ah, ese es el Lotería. No sé quién es. Bueno, basta. Bueno, contame un poco cómo fue este campeonato. ¿Fue duro? ¿Fue fácil? No, fue duro. Durísimo. Pero fue un farroneado mientras tanto. No, a este campeonato lo ganamos de puta punta. Ahora yo está que fácil. ¿Cómo vas a farrar? Fue duro. Que crean el equipo que tengo. ¡Esa! Eran los jugadores del técnico, la duda, ¿no? Ya saben, lo quieren mucho. Lo quieren mucho. ¿Qué? A ver, dígame un jugador que no lo quiera. ¿Uno? Nada más que el trombre. Por favor. Uno que en vez de correr trotas, así lo vertig. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerlo a vertig una por todas. ¿Qué hacemos? Está jugando. Porque se lastimaron dos o tres. ¿Cuál fue el éxito del equipo? Mantener la tranquilidad, tener humildad y muchas ganas. Vieron jugadores de lanzanputa. Con ese equipo lo dirijo yo. ¡Bien! 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 Bueno, en su día lo dirijo yo. Voy a aclarar que en esta institución siempre tuvieron grandes equipos y grandes jugadores. Muy bien. Por ahí no tuvieron la suerte que tuve yo. Claro. Bueno, demasiada. Demasiada. ¿Qué porcentaje de influencia tiene el equipo, el director técnico? ¿50 y 50? ¿70? ¿30? No, creo que todos somos partícipes de... En este caso, 20 y 80. ¿20 de quién? Es obvio. ¡No! Es obvio. 20 y 80. ¿Sabés lo que pasa? Que las decisiones las tomo yo. Por eso tanto caliente, Berti Trota. Y no se puede hacer nada. Basta. Te llamó Maradona para felicitarte. ¡No! ¡Basta, señor! ¿Qué es lo que le falta a Ramón Díaz para estar realizado? Como profesional. Se hizo todo. Una cirugía estética como mínimo de nada. Como profesional. Ah, bueno. A ganar la Supercopa. Porque llegué a una final y no la pude ganar. Y la final del mundo también llegaron con la... No, bueno, señor, pero subcampeón. El Juventus te estoy diciendo. Subcampeón. Va a pasar. ¿Va a haber incorporaciones el año que viene? Sí, siempre hay. Por ejemplo, a ver primicias. Algún nombre que se barace. No, no voy a dar. Creo que el nombre que lo está diciendo todo el mundo. Ariel López. ¿Sí? ¿Te gustaría antes? Esperemos. Depende del presidente. Ahora se te van 4 o 5 y sabes quién. Entramos, enfrentamos en el promedio del deceso. Si se va a falta, ¿quién es el mejor director técnico hoy en día en Argentina? Piazza. ¿Y vos en qué número te pondrías? ¿Cuántos equipos son? Basta. ¿19? Ponen en 20. Un poquito más. ¿Cómo te evaluás de 1 a 10 como director técnico? Yo a medida que voy ganando... ¿Vas sumando puntos? Voy sumando. O sea, ¿estás en un 9 o en un 10? No, no, 8. 8. Entonces, la verdad que la humildad la dejaste en la reombra. Se gana 10. Tenés un espejo hermoso, tenés una mujer que te gana mucho y te halaga mucho, me parece. ¿Qué pasa últimamente? No le podemos ganar, pero no le pueden ganar, vamos a ser imparciales. No le podemos ganar a Boca. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, para que se queden contentos ellos también. ¿Ah, sí? Para que se queden contentos también. ¿Y ahora cómo se asusta la camiseta de Boca? No tengamos que llevar toda la alegría a los campeonatos, a Copa Libertadores. Vamos a dar alegría también a ese gente. ¿Y Fonferró resultó ser en este equipo? Yo te pensaba más modesto, Ramón Díaz. No, soy muy humilde. ¿Sí? ¿Cuándo? Lo dejaste como hace 20 años, la humildad. Lo dejaste en la Rioja. Ramón Díaz, como jugador, fue un éxito. Como director técnico, otro éxito. Pero estabas enchufado, porque a veces no agarraban fútbol ni de casualidad. Simple campeonato. Eso. Bueno, pero también Garry salió campeón del mundo. ¡Tago el oro! 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 Ha sido un placer haberte hecho esta nota. Marcelo Trini, sabés que te quiere mucho. Mandale un beso. Decid lo que quieras. Les mando un saludo grandísimo y espero que siga el éxito. ¡Chau! 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 Besos de corol también, ¿eh? Besos grandes de corol. Era un buen 9, ¿eh? Era un buen 9. Y un excelente, el otro técnico. Salió campeón. ¡Qué buen 9 que era! ¿Eh? ¡Qué buen 9 que era! No, no digas eso. ¿Te gusta como técnico? Me gusta. Me gusta más Francesco, Lina. ¡No! Ramón. ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Gracias!